¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, pues donde estaban las grúas había un coche aparcado y había un guardia de seguridad. Y le he dicho, ostras, que me he perdido. Bueno, en realidad estaba un poco perdido porque... Y me he indicado que más para adelante no se podía seguir. Y le digo por dónde podía salir de aquí y me he indicado este camino que ahora está cortado. Bueno, he salido de allí y este camino está cortado ahora al tráfico de coches. Y por aquí pasa el camino Santiago, así que vaya abajo. Está la fuente donde carga agua. No están en el metido, pero ya voy a explorar por aquí. Hace un día muy ventoso. Los días que hace muchísimo viento como hoy es más vale no tocar carretera. Que es lo que estoy haciendo yo. Aunque bueno, en el monte también tenemos nuestros peligros porque cae una rama o algo con el viento. Al menos llevo casco. Hostia, ha caído una ahí, pero qué límite. Tiene un depósito de agua. A veréis cómo cae el agua, eh. Por ahí sigue el camino. Y aquí estas zapatillas son impermeables, pero bueno, son baratas desde el caldón, eh. Menos de 30 euros, menos de 30 euros. Y bueno, lo malo es que por el campo bien, pero en ciudad resbala en las aceras. Estoy empezando, estoy empujando la bici porque mira que empinada está esto y encima resbaladizo. Bueno, más arriba hay como otro depósito de agua. Y no sé si ahí acabará el camino. Pues ha habido suerte en que continúa el camino, pero de todo un pedregal. Mira el camino, eh. Todo pedregal. Aquí el camino se va cerrando más, pero bueno, a ver si puedo avanzar. Pues todo empinada, empinada y pedregal, eh. Y lo que digo yo, estas zapatillas, pues bueno, impermeables de caldón, menos de 30 euros. Por menos de 30 euros no le pidan mucho. Impermeables son de momento. Pero claro, la suela, por la ciudad, donde son las trampillas de las alcantarillas, te resbala. Y algunos trozos que son de acera muy lisos también. Pero bueno, están pensadas para el monte. Pero en el monte, con las piedras, también resbala un poco si están húmedas. Os hablo en mojado. En seco no tienen problema ninguno. En mojado. Pero bueno, por lo menos, en montaña, pues yo creo que cualquier zapatilla en este tipo de piedras mojadas te va a resbalar. Parece que no, pero está súper empinada esto. No me digáis. La cámara no se ve tan empinada, pero... Estoy siguiendo este camino que pone MV. Pero va hacia abajo. Como siga hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, yo lo que quiero es subir hacia arriba. Bueno, aquí siguen las marcas. Parece que hay que ir por aquí. Pero luego, qué injusticia con las curradas que me meto con la bicicleta. Que bueno, es porque yo quiero, ¿eh? Y vengo a los sitios en bici. Yo no uso coche para nada. Los peligros que paso, el viento, la lluvia, el frío. Sitios resbaladizos con la bici cargada. Y qué poquito, qué poquita gente me aprecia. Gracias a los pocos que me apreciáis, ¿eh? Hasta un beso os doy, de verdad. Pero no sé, hay otros que van con sus coches todos. Pan, 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 con una GoPro. Esto, 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 mirad aquí, esto, tal. Y 20.000 visitas en un vídeo. Casi 30.000 seguidores en menos de un año. No sé, es que hago mal. Hostia. ¿Veis lo que os digo? Tengo aún la paranoia del jabalí del otro día. Y había escuchado aquí. Además, los jabalís se suelen meter a esconder en sitios así. Me he desviado del camino porque me llamaba la atención. Hostia, ese molino, tú. Es un molino. Mirad aquí, este molino. Lo claro es que con el viento que hace no se mueve nada. Y está aquí. Se ha conectado aquí. A agua, ¿no? O qué. Sí, pero está... Yo digo que hace mucho viento y no se mueve nada. Se está abandonado. Y por aquí un cable. O sea, una tubería. Escondida que va para abajo. Abajo está una pequeña aldea. Sin cable. Sin escaleras. Hostia, creo que ha girado un poco. Ha girado un poco, Dios. Sí, mirad, ya se mueve, ya se mueve. Pero poquito. ¿Qué creéis? ¿Que voy a subir ahí arriba? ¿Que soy un youtuber de esos que se sube ahí arriba y se hace la foto? Ah, ya se mueve. Pues no voy a subir ni de coña, tú. Está muy alto. Ah, pues sí que funciona, sí. No voy a subir ni de coña, no voy a subir ni de coña, no voy a subir ni de coña 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 ni de co Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video